Vaya esto como un homenaje a la lengua de Cervantes, caso raro el de Cervantes, un tipo al que faltándole una mano se hizo famoso por la lengua. De la lengua de Cervantes y del Federico García Lorca, conocido como el Calentón García, estas historias de bajo contenido calórico y alto contenido erótico. Y yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero me había confundido. Fue en la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron las farolas y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos que se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. Como una pieza de seda rasgada por mil cuchillos, el almidón de su enagua le paspaba el que te digo. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido. Yo sin el coche y sin plata, ¿dónde se creen que hemos sido? Hacía un frío de cagar hacia allí a la orilla del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, fuimos llegando a los yuyos que adornaban un baldío. Yo me quité la corbata, Elia se quitó el vestido. Yo cinturón con revólver, Elia sus cuatro corpiños, repito, cuatro corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino. Ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Ni en pedo vuelvo a quedarme de noche así en calzoncillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos. La mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Yo me enredé en un alambre, ella se torció un tobillo. En todo el solar había tremendo olor a podrido. La gente que allí pasaba nos miraba confundidos. Los dos con el culo al aire y a la hora del rocío. Esa noche correrían, el mejor de mis caminos, montando potra de nácaras, sin bridas y sin estribos. Y esa noche me pasó un percance en el baldío. No quiero decir por hombre las cosas que allí me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy precavido. Sucios de besos y arenas nos fuimos de aquel baldío. En el aire se batían uno tras otro mis pasos. Yo pensé que era mozuela y era un travesti machazo.